¡Bienvenidos! ¡Bienvenido! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas familias! ¿Están listos para adorar al Señor en esta noche? ¡Amén! ¿Están listos para dejar todo, enfocarnos en el Señor, abrir el corazón y hacer de este lugar un lugar santo? Vamos a levantar nuestras manos y vamos a invitar al Espíritu Santo. Padre, Padre hermoso, gracias porque Tú ya estás aquí, estás esperándonos Señor. Gracias porque eres real y estás listo para ministrar a Tu pueblo. Señor abrimos el corazón, no hemos venido a ser entretenidos. Señor, no hemos venido a ver un concierto, sino que hemos venido a levantar Tu nombre en alto. Te amamos, Tú eres digno, Padre. Abrimos nuestros labios y nuestros corazones a Ti. Te amamos, te amamos, Jesús. ¡Amén! 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 No hay nada mejor que Tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar Tu gracia y amor? Tu presencia, Dios. He podido sentir el más dulce amor, donde hay libertad y no hay condenación. Tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. Como dice la iglesia, bien fuerte. Como dice la iglesia, bien fuerte. Tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. Ven y llénanos con Tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. No hay nada mejor que Tu presencia, Señor. No hay nada mejor que Tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar Tu gracia y amor? Tu presencia, Dios. Señor, Dios. He podido sentir el más dulce amor Donde hay libertad y no hay condenación Tu presencia en Dios Levantamos manos santas, como dice iglesia, bien fuerte Santo Espíritu, ven hoy a ti Inunda, nos queremos más de ti Tu gloria, Dios, hoy anhelamos Ven y llenanos con tu presencia Santo Espíritu, ven hoy a ti Inunda, nos queremos más de tu gloria Tu gloria, Dios, hoy anhelamos Ven y llenanos con tu presencia Dios, tu presencia, Dios, queremos más de ti Más de tu gloria, que se abran los cielos en este lugar Llenamos a ti, más a ti Queremos más de tu amor y tu presencia Revelanos más y más de tu gloria Queremos más de tu amor y tu presencia Revelanos más y más Queremos más de tu amor y tu presencia Revelanos más y más de tu gloria Queremos más de ti, más a ti Revelanos más y más de tu gloria Dios Santo Espíritu Inunda nos queremos Abrimos nuestros corazones Espíritu Santo, visítanos Oh, abrázanos, abrázanos Con tu dulce presencia Oh, Santo Espíritu Ven hoy a ti Inunda nos queremos Más de ti Tu gloria a Dios hoy anhelamos Espíritu, Dios Te anhelamos Te anhelamos Oh, Dios Levantamos nuestras manos a ti Tu presencia Venga más de tu gloria Más de tu presencia Tenemos sembrada a ti Tenemos sembrada a ti, Jesús Hada sea tu voluntad Presencia Ven de tu reino external Te necesita Presencia Jesús Tu presencia Tu presencia Tu presencia Más de ti 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 Presencia Tu presencia Tu presencia Oh, queremos más Vamos dártelo fuerte Oh, queremos más de tu presencia Señor, queremos habitar en tu presencia en esta noche No quiero apresurarme No me moveré Tú eres mi santuario Y no me iré Contigo aquí me quedaré Que el tiempo se detenga En silencio escucharé Tú eres mi santuario Y no me iré Contigo aquí me quedaré Mi habitación Mi protección Refugio en la aflicción Quiero escuchar Tu voz Tu voz hablar Y amarte Más y más No me iré Contigo aquí me quedaré Dile mi habitación Rodeado 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 En tu presencia Sé que mi vida cambiarás Tú eres mi santuario y no me iré Contigo aquí me quedaré Dile mi habitación Mi habitación, mi protección Refugio en la aflicción Quiero escuchar tu voz hablar Y amarte más y más No me iré Contigo aquí me quedaré Dile Quiero ir más profundo Yo quiero ir más lejos Quiero más de ti Señor Quiero ir más profundo Yo quiero ir más lejos Como nunca antes Dios Vamos declararlo junto a nosotros Quiero ir más profundo Yo quiero ir más lejos Quiero más de ti Señor Queremos más de tu presencia Quiero ir más profundo Yo quiero ir más lejos Como nunca antes Dios Quiero ir más profundo Yo quiero ir más lejos Quiero más de ti Señor Quiero ir más profundo Quiero ir más profundo Yo quiero ir más lejos Quiero ir más lejos Como nunca antes Dios Quiero ir más profundo Yo quiero ir más lejos Quiero ir más lejos Como tu canción Y a mi tazón Mi projeción Refugio en la aflicción Quiero escuchar Tu voz hablar Y amarte, amarte cada día más Gravitación Mi protección Refugio No tengo por qué temer Tú eres mi refugio Si no puedes Yo tu voz Hablar Y amarte más y más No me iré No me iré Contigo aquí me quedaré Amor levanta tu voz Y dile Señor Tú eres digno de alabar Digno de toda adoración Señor Tú mereces todo honor Señor Tú eres merecedor Sí Dios Cántale Digno de alabar Cristo Nombre sin igual Digno de alabar Digno de alabar Digno de alabar Nombre sin igual Digno de alabar Digno de alabar Digno de alabar Cristo Nombre sin igual Eres digno de alabar 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 Nombre sin igual Digno de alabar Digno de alabar Digno de alabar Digno de alabar Toda gloria Y toda honra Hoy rendimos a ti Se levanta con tu voz fuerte Nuestra ofrenda De alabanza Se ha dado a ti Oh reo si Toda honra Y toda honra Hoy rendimos a ti Oh reo Nuestra ofrenda De alabanza Se ha dado a ti Oh reo Solo tres Tú eres digno Tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno Cristo eres digno Oh reo Solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno Cristo eres digno Cristo eres digno Cristo eres digno Oh matemos tu nombre Aleluya Puedes gritar el nombre de Cristo Señor tú eres poderoso No hay nada imposible para ti Habrá algo imposible para nuestro Dios Él es todo poderoso Él es todo poderoso Él es todo poderoso Un estruendo Un estruendo Grande y fiel Tú eres rey Cordero santo Poderoso Poderoso Dios Grande y fiel Tú eres rey Cordero santo Poderoso 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 Nada se compara a Él Exaltado en poder Y gloria Y gloria Todo reino Todo reino y nación Se rinden en adoración Tu reina Tu reina Tu reina Grande y fiel Tú eres rey Poderoso Santo y poderoso Poderoso Dios Grande y fiel Tú eres rey Poderoso Santo y poderoso 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 Dios Tú eres poderoso Poderoso Padre 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 Majestad Poder y autoridad La gloria Tuya Es poderoso Dios Honra y majestad Poder y autoridad La gloria Tuya es poderoso Dios Honra y majestad Poder y autoridad La gloria tuya es Poderoso Dios Honra y majestad Poder y autoridad La gloria tuya es Poderoso Dios Honra y majestad Poder y autoridad La gloria tuya es Poderoso Dios Honra y majestad Poder y autoridad La gloria tuya es Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Grande y fiel Tu eres Rey Poder y santo y poderoso Poderoso Dios Grande y fiel Tu eres Rey Tu eres Rey Poderoso Dios Poderoso Dios Honra y majestad Poder y autoridad Poder y autoridad La gloria tuya es Poderoso Dios Poderoso Dios Tu eres Poderoso Dios Oh Poderoso Señor A ti la honra Amén Tu eres Poderoso Tu eres Rey A ti la gloria por siempre Y para siempre y para siempre Y para siempre Señor Nuestras palabras Nuestro amor Nuestra devoción Es para ti solamente Te amamos Padre Te amamos Padre Gracias por tu presencia Gracias por estar aquí Señor Gracias Hermoso eres Y nuestra alma Se regocija En tu presencia Gracias Señor Gracias Señor Amén 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 Y amén Que hermosa que es la presencia Del Señor No Gracias Jesús Gracias Si puede darle la gracia Al Señor Amén Amén Pero lo mejor de todo Es que El momento de alabanza Es hermoso Pero aún el Señor Tiene más En esta noche Así que le invito Que tome su asiento Se prepare Porque el Señor Tiene mucho más Para ustedes En esta noche Y en esta noche Nos estamos preparando Para tener Un momento De profecía Un momento Profético Y si conoces Lo que es la profecía Ya has tenido El privilegio De Presenciar Un momento profético Yo sé que tu corazón Está todo así Feliz No vemos la hora ¿Verdad? Pero si no conocen Lo que es la profecía Quiero tomar unos momentos Para Para describir Y para explicar Lo que creemos En esta casa Sobre la profecía Y vamos a hacer Lo que hacemos siempre Cuando no entendemos algo O cuando no sabemos algo ¿Qué hacemos? Vamos a la Biblia ¿Verdad? La palabra del Señor Ahí está toda la verdad Ahí está todo Lo que necesitamos saber Entonces en Romanos En Romanos Nos dice ¿Qué es la profecía? Romanos 12 6 Dice Tenemos pues Diferentes dones Según la gracia Que nos es dada El que tiene El don de profecía Úselo conforme A la medida De la fe Entonces ¿Qué es la profecía? Un don de Dios Es un regalo Un regalo Que el Señor nos da ¿Para qué es este regalo? ¿Cuál es el propósito De este regalo Que nos da el Señor? Y lo encontramos En 1 Corintios 14 3 Otra vez Vamos a la Biblia ¿Verdad? Y en 1 Corintios 14 3 Nos dice En cambio El que profetiza Fortalece a otros Los anima Los consuela Entonces La profecía es para Fortalecer Para animar Para consolar Nunca La profecía es para exponer Para avergonzar Para controlar Para manipular Nunca Siempre el Señor Trae consuelo Tal vez Él traiga una aclaración De lo que está sucediendo Ahora en su vida Es algo que el Señor Viene a confirmar O tal vez Algo que ha pasado En el pasado Y el Señor Trae una nueva perspectiva O tal vez Algo que el Señor Nos dice Que nos preparemos Para el futuro Pero Él siempre Nos da La seguridad Que está Con nosotros Ahora El grupo profético Que va a estar aquí Son líderes En esta casa Son líderes confiados Pero no son Una élite Especial De gente Inalcanzable En 1 Corintios Pablo dice Yo deseo Que todos Profeticen Y si quiere Crecer En este Don de la profecía Yo le invito A que escuche El mensaje Del pastor Robert De la semana pasada Que él le explica Mucho mejor De lo que yo Le puedo explicar Hoy ¿Cuáles son Las características De un ministerio Profético Saludable? Llama la atención Al maestro Y no Al mensajero Nunca Al mensajero Siempre Se alinea Con la palabra De Dios Con la Biblia Una profecía Que viene del Señor Nunca va a ser Opuesta Nunca se va a oponer A los principios Bíblicos Los ministros Están sujetos A autoridad espiritual Y son contables ¿Y cuál es Mi parte? Cuando yo recibo Una palabra profética ¿Qué es lo que Yo debo hacer? Yo le aconsejo Que saque su teléfono Y lo graba ¿Para qué lo grabamos? Para que lo recordemos Yo recibí Palabras proféticas De que era chiquita Cuando no existían Los teléfonos Y están todas escritas Así bien rápido Escribiendo lo que decía Pero ahora tenemos Teléfonos Gracias al Señor Si que saque su teléfono Y lo graba ¿Ok? Lleva al Señor Esa palabra La presentamos al Señor Usted tiene su relación Personal con el Señor Así que va Y habla con Él Habla con la persona Que puede ser Su esposo Su esposa Su pastor Su líder de grupo Comparte esa palabra Después que la ha llevado Al Señor Y por último Para mí esto es muy importante Que lo entendamos Dios es un Dios personal Y es un caballero Usted tiene la opción De aceptarlo O de rechazarlo Así mismo Si está escuchando Que alguien da una palabra A alguien más Y en su corazón Usted sabe que eso Es para usted también Porque el Señor Dios es muy grande Él habla de muchas maneras Puede estar Hablándole a alguien Y usted sabe Que eso es para usted Yo me robo Todas las palabras Que a mí me gustan Yo digo Si Señor Eso lo recibo Para mí Eso lo recibo Para mi hijo Eso lo recibo Para mi esposo Eso lo recibo Para mi ministerio Créale al Señor Créale al Señor Él es un Dios Muy grande Nosotros a veces Metemos a Dios En nuestra cajita Humana Y Dios es tan grande Tan grande Y por último Les quiero compartir Mi testimonio Cuando recibí Una palabra profética Uno de los testimonios Porque el Señor Siempre habla El Señor está hablando Siempre Si nosotros escuchamos O no es otra cosa Pero Él siempre habla Y el testimonio Que les quiero contar En esta noche Es algo que yo no lo Hasta el día de hoy No lo había Compartido públicamente Pero sí siento Que el Señor Me ha pedido Que lo compartan Esta noche Y Es un momento Muy muy oscuro De mi vida Donde yo estaba En un Estaba Estaba en un agujero Negro De tristeza Donde yo no podía salir De verdad Yo me veía Como que yo Intentaba salir Pero no podía Y Fueron muchas cosas Pero Una de las causas Era que Alguien que yo amaba Mucho Me había traicionado Y no No me podía Sobreponer De ese dolor Realmente no podía Y un día Y un día Era un domingo Veníamos manejando A la iglesia Nosotros vivíamos Bien cerquita Así que Cinco minutos Manejábamos la iglesia Y Yo me sentía Completamente Vacía Me sentía Como que era una Cáscara Un ser humano Pero completamente Vacía Adentro Y le dije A mi esposo Yo no sé Para qué voy A la iglesia Yo no tengo Nada para darle A Dios Yo no tengo Nada para darte A ti Yo no tengo Nada para darle A mis niños Así me sentía Tan Tan vacía Y Llegué a la iglesia Nos sentamos Ahí en el segundo Asiento Bueno Mi esposo Me hizo Sentar En el segundo Asiento Y La alabanza Era el momento De alabanza Y la líder De alabanza Paró La música Y esta muchacha Dijo Yo anoche Tuve un sueño Y yo vi A una persona A la que venían Ladrones Y le robaban Todo Y estas personas Se miraba Y decía Estoy Completamente Vacía Pero el Señor Quiere que sepas Que Él Te va a devolver Cien veces más Y mil veces más Lo que te han robado Ese es nuestro Dios Ese es nuestro Señor Él no es un Dios distante No es un Dios Al que no le importa Él sabe Todo De nuestra vida Y no hay Nada Que se escapa De sus manos Ni aún Los pequeños Detalles De tu vida Se escapan De sus manos Y Él Va a ser Lo imposible Por alcanzar Tu corazón Y ese Dios Tan hermoso Te ama Así a ti Y en esta noche Estás aquí Porque Él tiene una palabra Para ti Para tu familia Para tu trabajo Para tu futuro Yo te invito Yo te invito Que te sientes Te relajes Y esperes Una palabra Del Señor Porque Él está aquí Él habla Él hoy habla Él sigue hablando Y Él tiene algo especial Para ti Amén Amén Ok Vamos a invitar El grupo Profético Estos son líderes En esta casa Aprobados Respetados Que tienen El don De la profecía Yo sé que ya quieren Que me calla Si les dé el micrófono ¿Verdad? Así que Ok Buenas noches Vamos a A empezar La palabra que tengo Es para ti Te puedes poner de pie Por favor Puedes decir tu nombre Mi nombre es Víctor Sequeira Víctor Desde que entré Al auditorio El Señor me Puso como una Una luz Una Para reflejar Reflejarte a ti Y la palabra que escucho Es Proverbios 3 1 Hijo mío Nunca olvides Las cosas Las cosas que te he enseñado Guardas mis mandamientos En tu corazón La palabra que escucho Es que el Señor Te ha enviado A predicar su palabra El Señor te llena De autoridad El Señor Levanta tus brazos El Señor pone fuego Dentro de tu corazón Dentro de tu ser Y tú vas a hablar La palabra de Dios Con autoridad Tú ya lo haces Pero Dios va a empezar A abrir puertas Veo una plataforma No te vas a quedar No te vas a quedar callado No te vas a quedar callado Vas a predicar La palabra con autoridad Vas a predicar Su palabra Sin temor Sino con amor Con fidelidad Con autoridad Por amor Veo como Dios Llena tu corazón De tanto amor Por las almas Que tú En un momento Dices estoy cansado Ya no puedo continuar Pero veo como el Señor Te da nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Veo como eres Lleno de fuerzas De parte de Dios Y vas a abrir tu boca Y no te callaras De la grandeza Del poder Del amor Y de la palabra Llena de vida Que va a salir de tu boca Amen I pray for you What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Me.M.O.B. Brian Ok The Lord shows me That you have a A huge heart Like a teddy bear heart you love people you would do anything to help people and there's been many moments where you felt like where do I fit within this big group I have so many gifts I have such a big heart and I want to rescue people but where do I fit how do I connect brother I believe God has brought you to this place he's brought you to this house because he says you fit many times you are in between two cultures do I speak English or do I speak Spanish I don't know who am I but one thing you do know God rescued you and now you have a heart to rescue others I believe there's an evangelistic call in your life I believe God's going to use you to be like Peter and you're going to be a fisher of men many will be freed from alcoholism from drug addiction and as you speak and tell your story it's going to bring hope and faith to their hearts and God's going to use you to set people free we thank you Holy Spirit that this man is a product of the prayers of a praying woman that prayed many many years for him and here he is the result of a praying woman we bless his life today in Jesus name amen amen now we are we are we ask you can you say your name please and you can you put your feet and what the Lord told me about you Es que ha habido circunstancias y personas en tu pasado que definieron quién eras tú Y aunque quizá eso fue cierto en el pasado, hoy día eso no es lo que te define No permitas que tu pasado te diga quién eres tú, que te dé tu identidad Esas definiciones que aplican ya no son válidas, ¿estás de acuerdo? Son obsoletas y porque la Biblia dice que eres una nueva criatura Dios dice aquí yo hago las cosas nuevas La escritura para ti que el Señor me dio es Isaías 43 del 18 al 19 que dice Olvida las cosas de antaño, ya no vivas en el pasado Voy a hacer algo nuevo dice el Señor, ¿lo recibes? Ya está sucediendo, no se dan cuenta estoy abriendo camino en el desierto Y río en los lugares desolados, lo recibes Señor gracias por esta palabra para Hilda, yo la bendigo Señor Y mi Dios porque su identidad no más es en el pasado, amén Gracias Su nombre por favor Francisco Viviana Yo vi ustedes con una habilidad de ayudar a gente Yo vi gente que estaban plantados en Realmente estaban plantados en lo que vi como lugares privados, no juntos Y ustedes tenían la habilidad de llamar a los que salen de algo plantado separado Hacer parte de algo unido Porque algo que Dios ha puesto en ustedes es entiendan la importancia de tener buenos raíces Y yo siento que ustedes tienen una opción para ayudar a gente a formar raíz Hay los que se mueven de lugar a lugar Y a ustedes ha sido un carga ¿Por qué no se plantan? Porque si se plantan podían extenderse y dar el fruto En comparación con plantarse en una maceta y estar limitados Y siento que Dios ha puesto sobre ustedes una carga Pero ahora es tiempo de tomar ese paso Yo siento que llama a la gente Vaya capacitándolos Porque tienen un llamado para el hirazgo Para levantar y para derramar, soltar Amén Voy a orar por ustedes Señor, te doy gracias por este precioso pareja Te doy gracias por la carga que ellos cargan en su corazón Porque es la misma carga que tú tienes Y te pido Señor que les muestras Señor Aquellos líderes Señor Por cual ellos van a capacitar Aún tomar en su casa Y enseñarles cómo vivir Cómo ser plantados Qué es ser tierra fértil Y producir buen semilla Y dar su fruto en su tiempo En el nombre de Jesús Amén Amén Buenas noches ¿Se puede parar por favor? Su nombre Jorge Bueno Encantada Jorge Jorge El Señor me puso esto en el corazón para usted La mesa ya está preparada El Señor te está extendiendo una invitación Para que vengas Tú eres especialmente escogido por Él La mesa es un lugar donde conexión Reflexiones Conversaciones Pero la mesa con Dios Hay liberación y redención Hay intimidad entre tú y Dios Escucha su voz En la mesa va a haber un intercambio Todo lo que está pesado dentro de ti Todo lo que te has detenido anteriormente El Señor te está pidiendo Ponlo en la mesa Los sueños que tú has perdido Que pensaste que la esperanza ya se había acabado El Señor te está diciendo Ponlo en la mesa Una vez Haga más espacio dentro de ti Él va a depositar cosas favorables para tu vida Los sueños que tú pensaste que se habían perdido Él los va a volver a ser mucho más grandes de lo que tú te esperabas Y la palabra del Señor Está siempre en la mesa Esperándote a ti todos los días Levántate y ten tu conversación con Él La escritura es Lamentaciones 3.22 Grande es su fidelidad Sus misericordias son nuevas cada mañana Todos los días van a haber conversaciones entre tú y Dios Y Él va a depositar cosas bellas y muchos sueños en ti Lo acepta Amén ¿Puedes ponerte de pie por favor? Yendi Yendi La palabra que escuché es Primera de Corintios 2.9 que dice Ningún ojo ha visto Ningún oído ha escuchado Ninguna mente humana ha conocido Lo que Dios ha preparado para quienes lo aman Lo que el Señor me mostró es tu amor, tu pasión por Él Tú escuchas una adoración, escuchas una palabra de parte de Dios y tú te quiebras, tú te quebrantas Veo como tú arrodillada estás intercediendo, estás orando por muchas, muchas personas Y lo que el Señor quiere animarte y lo que el Señor quiere animarte el día de hoy es que no pares de orar, no pares de clamar, no pares de interceder por las personas que Dios pone en tu corazón Es un son el sentido y es un es un don, es un es un buen corazón, es un talento, es un bono, es un don, es un don, es un talento, es un llamado que el Señor te ha dado, levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tus brazos, arrodíllate y ahí en esa presencia eres una guerrera porque ahí vas a ganar muchas batallas y no solo para ti no solo para tu familia no solo para tu generación pero para muchas, muchas, muchas personas Veo muchas personas que están siendo salvadas por el clamor de tu corazón Por el clamor y por lo que tú estás intercediendo en intimidad El Señor escucha ese clamor y entra como un olor fragante Como un aroma fragante, como un perfume para Él Sigue haciendo lo que estás haciendo Veo también jóvenes a tu alrededor como tú estás preparando a la nueva generación Para que intercedan, para que clamen No pares, no pares, no pares Porque necesitamos a esas intercesoras A esas personas guerreras A esas personas que están poniéndose en la brecha por los demás Recuerda que lo que estás haciendo no es material Son almas que están siendo salvadas Son vidas que están siendo restablecidas y renovadas Y están siendo salvas para la gloria del Señor ¿Lo recibes? Amén ¿Cómo te llamas? All right I just see in you, you're such a creative person Veo que eres una persona muy creativa And God has given you a rhythm to live by I don't know if you dance or you do music But I just see you have this amazing rhythm about you And I believe that God is going to use your gifts Y creo que Dios va a usar ese regalo To open up many doors Para abrir muchas puertas I see you being like a producer A director A director A director A director A director that would put things together To present an amazing message I believe it has to do with music I believe it has to do with media And I believe God is going to use your talents To reach a generation And I feel like the Lord wants to encourage you today There was a time when you were a little boy It was like people kept putting you in a box And said, no, you can't use this in public Or, you can't be that in public It was like your creativity was limited Restricted But in God He releases that lid And he says, be creative, son I've made you to be an inventor A creator One that will create what hasn't been created So there is a rhythm about you, brother And God is going to use that To help others begin to march for Christ They are going to march beside you You don't have to march alone They're going to march beside you You are an influencer And God is going to use you Not just on social media But your name is going to be known as an influencer We bless you tonight in Jesus' name Amen Álvaro, ¿verdad? Álvaro Giovanni ¿Qué tal? Yo soy Flori Mira Lo que sentí de parte del Señor decirte Es que hay algo que tú estás celebrando O por celebrar Y lo que escuché de parte del Señor Es un mensaje bien hecho Lo has logrado Y porque has valorado los dones que te he dado Y los has usado bien Verás la recompensa Sabes que Mateo 25, 21 Dice en la versión del lenguaje actual Ya que cuidaste bien lo poco que te di Ahora voy a encargarte cosas más importantes Y el Señor dice Vamos a celebrarlo Él quiere celebrar contigo Y creo que para ti es Proverbios 21, 21 Al cual dice El que sigue la justicia y la bondad Hallará vida, justicia y honra Dios te quiere honrar hoy Álvaro Dios te quiere honrar Y yo declaro sobre tu vida Que tú verás las recompensas Por tu fidelidad Por tu diligencia Por haber cuidado Aquello que el Señor te ha dado Tú verás las recompensas del Señor Tú verás la honra del Señor Y Él te dará vida larga Lo recibes Déjame orar por ti Señor yo te doy gracias por Álvaro Señor Dios yo declaro Que Él es un regalo para esta casa Señor Para la casa a la cual Él pertenece Y Señor te ruego en el nombre de Jesús Que Dios esta celebración que está por venir O que ya está aquí Señor Que no sea una celebración Que Él haga solo Señor Sino que tú traigas a su alrededor Aquellos que están a su lado Sus hermanos, sus hermanas en Cristo Que vengan a celebrar con Él Señor El triunfo que tú le has dado En esta etapa de su vida Señor Lo bendigo en tu nombre Dios Amén Gracias ¿Se conocen? Sí Sí pueden pasar aquí Un ratito ¿Sus nombres? Steve Judy Yo vi que están en un tiempo de transición Y en este tiempo de transición Dios está cerrando unas puertas Pero está abriendo otras Y yo veo que los dos tienen la habilidad Tienen una carga para líderes Pero yo siento más que nada Que Dios los va a utilizar específicamente Para poder establecer líderes Que unos tienen liderazgo por su título Pero su corazón está lejos de entenderlo Y siento que tienen una carga para líderes Y siento que Dios les va a abrir puertas De las naciones pero desde aquí Que antes estaban en naciones Impactando gente aquí Ahora están cambiando los roles De aquí van a impactar naciones Pero hay maestros Ustedes son maestros Tienen una carga para líderes Pero siento que este es un tiempo de multiplicarse Que es un tiempo de formar esa escuela De lo que cargan ustedes Lo depositan en otros Porque hay otra generación Que busca gente como ustedes Y siento que es una escuela Que Dios va a dar Pero se ve diferente Esta escuela es un dispulado Es camina conmigo Ven y verme Hazlo conmigo Se ve diferente Pero va a haber los que vienen Y te siguen Y vas a cambiar una generación Porque tienen una carga para eso Son los discípulos Que Jesús mostró Son vidas de transformación No solo amistad de transacción Y eso lo traes en tu ADN Y eso es algo que Dios dice Enseña a mis hijos Cómo caminar Cómo ser líderes Cómo ser cargo de otros Amén Amén Sí, 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 sí Hola, tu nombre Estás viendo algo en comunidad Como un basic training Cambia tu mentalidad Cambia tu mentalidad De que tú no eres Valorosa suficiente Para que Él te haya escogido Porque sí lo eres Tú tienes muchos dones Que Él ha puesto en ti Que todavía no No lo has utilizado Tú tienes valor Tú tienes la capacidad Tienes el don de liderazgo Y te veo rodeada Y te veo rodeada De otros jóvenes Alrededor de ti Donde tú les estás hablando De la palabra del Señor Porque tú sabes Cuál es la palabra del Señor Y se la vas a presentar A otros que no lo saben La palabra Es tu tiempo Utilízala Y utiliza los dones Que Él te ha puesto en ti Los recibimos En el nombre de Dios ¿Cuál es tu nombre? Josué Josué La palabra Que quiero compartirte Dice Isaías 41.10 No temas Porque yo estoy contigo No tengas miedo Porque yo soy tu Dios Te fortaleceré Y también te ayudaré También te sustentaré Con la diestra De mi justicia Veo como el Señor Remueve Algo que te ha impedido A que tú Puedas servirle Con libertad No sé Qué fue lo que sucedió En tu niñez Pero algo sucedió Que te marcó Pero el Señor Viene a sanarte Viene a restaurar Tu corazón Y Él quiere Que tú le sirvas Con libertad Que tú seas Esa persona Libre Para adorarle Para servirle Para hacer el llamado Que Dios te ha dado Dios te ha llamado Para cosas grandes Dios te ha llamado Para que esa Eso que sucedió Antes Sea roto En esta noche Y tú puedas Servirle Con pasión Puedas servirle Con amor Puedas servirle Con ese fuego Con esa pasión Que no te puedes Quedar tranquilo Dios va a ser Algo especial En tu vida Y Dios ya Lo ha empezado A hacer Dios ya ha empezado A obrar En tu corazón Y Dios va a remover Eso que te ha impedido Que tú cumplas Su propósito En esta tierra ¿Lo recibes? Sí Ok This is a little bit Different This is for a person That's watching online This program Is being broadcast Live So This is for A man named Armando He's about 30 to 40 years old Ha de tener Entre 30 A 40 años And I'm Just going to Describe The guy So Please write When you get This word Cuando sepas Que eres tú Escríbanos And You love To fix Everything Te gusta Arreglar Las cosas You're a man That fixes Everything Y arreglas Cosas But right now In your family Pero en este momento En tu familia You're going through Some very major Problems Están pasando Problemas Fuertes And it's like Your family's Being shaken Y tu familia Está siendo sacudida There's a spinning That's happening In your family Como que hay Un torbellino En tu familia And the man That could fix Everything Suddenly Can't fix This Y el hombre Que siempre Puede arreglar Las cosas No puede arreglar Esto And now It's becoming A torment To you Y ahora Algo Que se ha Convertido En algo Que te está Atormentando It's Tormenting Your mind Tormenting Your emotions Tus emociones And I believe It's even Taking sleep Away from you At night Y creo Que hasta Está robando Tu sueño Tu dormir But I speak Over you Brother The Lord Wants to Encourage You tonight Stand fast And you're Going to see The glory Of God And this Is the scripture That I want To declare Over you Tonight Exodus So we declare Over you Tonight The Lord Fights for you You don't have To be afraid We speak To the torment We command It to stop In Jesus name Amen Hola Estamos por acá Me puedes decir Tu nombre Ruth Ángel Te puedes poner De pie Por favor Sabes que La profecía Es como El servicio De entrega De paquetes Del cielo Y creo Que tengo Uno para ti El día de hoy Lo que escuché Es que Dios Te dice No te voy A fallar No te voy A dejar Ni abandonar Él dice Lo que dije Que haré Lo cumpliré Lo que te he prometido Llegará a hacer Porque Dios No es hombre Para que mientan Ni hijo de hombre Para que se arrepientan Dios no te va A fallar Recibelo En tu espíritu Dios No te va A fallar Creo que Segunda de Corintios 1.20 Es para ti Que dice Todas las promesas Y dice Todas No algunas Todas las promesas Que Dios Ha hecho Son sí En Cristo Así que Por medio de Cristo Respondemos Amén Para la gloria De Dios Lo recibes Amén Tengo una palabra Tengo una palabra Por el Señor Aquí con Camisa Cuadradita Si puede pasar Acá Nada más Para escuchar Su voz Su nombre Por favor David Domínguez Yo vi un terreno Que vi una propiedad Y vi un terreno Y sentí que Dios Está Ha puesto en tu corazón Una carga para gente Pero yo veo Varios generaciones Y hay algo Que has cargado Una idea Que has cargado Hasta veo una escuela Pero siento Que Dios Ha puesto en ti Una visión grande Más grande Aún dices Cómo lo voy a lograr En mi vida Y siento que Dios Ha puesto Los alrededor de ti Que van a cargar La visión Y veo una escuela Que Dios va a poner Para armar Y esa escuela Van a venir gente De todas partes Del mundo Y aún gente Que van a salir A todas partes Del mundo Y esa carga Viene de Dios Quiero orar por ti Amén Señor Te doy gracias Por la vida de David Te doy gracias Señor Por la carga Que has puesto En su corazón Y te doy gracias Señor Por los que has puesto Alrededor de él Aún siento Que tu familia Está a todo Alrededor tuyo Y siento que hay Una extensión Que Dios va a hacer En esta escuela Aún veo Que va a estar Una parte en línea Que se va a usar Para tocar Las naciones Te pido Señor Que tú traes Los recursos Tú traes La provisión Y aún traes Los que van a acompañarlo En esta obra Lo bendigo En este día Señor Sobre tu cabeza Hay una corona Y tendrás Un manto Doble Como sacerdote Y como rey Porque Dios Te ha bendecido Porque te ha puesto Como cabeza De tu hogar Sacerdote De tu casa Y un hombre De Dios Pero también Te va a dar Los recursos Y te va a dar La autoridad Y influencia Como un rey Y eso es algo Que Dios da Y Él Él ha puesto Eso en ti Eres un hombre Fiel 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 Es un hombre Digno Y un hombre De honra Y te bendigo Este día En el nombre De Jesús Amén Amén Hola Con nuestro templo De que tu cuerpo Sea completamente Sanado Que tu cuerpo Sea completamente Renovado Una casa Es la casa Donde llevamos El Señor Él es el único Arquitecto Y el que tiene Las herramientas Que necesitamos Para eso Él va a sanarte Completamente El trabajo Puede que sea largo Pero va a valer La pena La escritura Que me dio Para ti Fue de Felipe 1-6 Estoy convencido De esto Que el comienzo Él comenzó Tan buenas Obras En usted Las continuará Hasta que Quede completa Sanación Completa Él es nuestro Creador Él fue el que Lo creó Y su imagen Va a ser En vivienda En ti Amén Hola ¿Cómo está? Puede ponerse De pie Por favor ¿Cuál es su nombre? La palabra Que escucho Está en Josué 1-5 Nadie Podrá Hacerte Frente Mientras Vivas Pues yo Estaré Contigo Como estuve Con Moisés No te Fallaré Ni Te Abandonaré El Señor Quiere decirle El día de hoy Que la ama Muchísimo Que el Señor Ha escuchado Su oración Que la ha escuchado Su clamor Que sus hijos Sus nietos Su generación Están en los caminos De Dios Porque usted Ha estado Orando Cubriéndoles Hablándoles Hablándoles Del amor Y de La presencia De Dios Usted Les ha enseñado A ellos La palabra De Dios Veo Como usted Está sentada Y ellos Están sentados En sus rodillas Y usted Y usted Les enseña Y les está Hablando De la palabra De Dios Y a veces Cuando ellos Han crecido Tal vez No han querido Escuchar Pero usted Sigue Sigue Hablando Y predicando La palabra A ellos Y a muchas Personas Más El Señor La conoce Por nombre Por apellido El Señor La ama Tanto 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 Y Él quiere Que usted Sepa Que usted En el cielo Saben Quien es usted En el cielo Saben su nombre Usted es una Mujer amada Usted es una Mujer amada Usted le dijo Señor Yo quiero Que tú Me hables Yo quiero Que tú Me digas Que piensas En mí Y el Señor Le dice Esta noche Yo te amo Hija Yo te amo Yo te amo Y lo que haces Es muy valioso Para mí Y no solo Está siendo De bendición Su vida Porque usted Está siendo Llena del Señor Pero muchas Personas Están recibiendo De la bendición De lo que usted Predica De lo que usted Enseña Usted es una Mujer virtuosa La honro Y la bendigo Este muchacho Aquí ¿Cuál es tu nombre? Nathan Nice to meet you All right Brother I keep Seeing in your Hands On one side There's a trumpet On the other Side there's a Hammer And I think These two things Have to do With your Calling And your Career Music Is going to be One part Of it But also Building is Going to be Another part Of it And I believe God has Equipped you Uniquely To do both The problem Is there's Going to be Moments When you're Going to have To do Things you Don't want To do And I think There's some Moments going On right now In your Life That This looks Like a Waste Of time Why am I doing This I really Need to be Doing that That's my Heart That's what I really Want to do But I'm Wasting time Here Brother you're A builder And a Musical Musical But I want To say Also I didn't Know who Your dad Was But I just Kept hearing The Lord Says you Are unique You're not A copy Of something Else And God Wants you To understand That you're Going to Write your Own music But you're Also going To help Build others In this Industry Because you Have a Unique way Of looking At things I think One of your Favorite Questions Growing up Was why Yeah you're Telling me To do This But why But you Understand you Are very Inquisitive And God Has given you This Heart To understand Why things Operate this Way And I really Believe God Is going to Put a word Of wisdom In your Mount It's going To help Other people Answer their Questions And you're Going to see Them released In their Callings You're a Very prophetic Person And God Wants to Release that In you Today So a Trumpet And a Hammer We declare Over you Today In Jesus Name Amen Amen La siguiente Palabra Que tengo Puede ser Para varias Personas Aquí Presentes Y quizá Para algunas De las Que nos Acompañan En línea Lo que Escuché De parte De Dios Es que Entre Nosotros Ha habido Algunos Que han Estado Luchando Con el Temor Por meses Sin Encontrar Alivio También Escuché Que Aun Haciendo Guerra Espiritual No Han Encontrado Alivio No Han Visto El Éxito Y Sabes Que Lo Que Escuché De parte De Dios Es Que Te Has Enfocado En Tratar De Hacer Retroceder Al Enemigo Pero El Señor Te Dice En Primera De Juan 4 18 Mi Perfecto Amor Echa Fuera Todo Temor Volte A Tu Rostro Y A La Concentra Tu Energía En Pedirle Al Espíritu Santo Que Cada Día Te Bañe Con Su Amor Que Retire Poco A Poco El Temor Que Te Agobiado Clama A Él Porque Cada Parte De Tu Ser Cada Célula En Tu Cuerpo Sean Saturados Con Su Perfecto Amor Recibe Hoy El Amor Sobrenatural Del Padre Celestial Y Sabes Que Si Esta Es Tu Situación Ahí Donde Estás Levanta Tus Manos Al Cielo Levanta Tus Manos Y Dile Padre Celestial Abro Mi Corazón A Tu A Ti Señor Y Sabes Ahí Donde Estás Dile Recibo Tu Perfecto Amor Señor Recibo Tu Perfecto Amor Que Echa Fuera Todo Temor Recibelo En El Nombre De Jesús Gracias Dios Amén Lo Recibes Recibelo Va a haber Un Canción Más Que Vamos A Cantar Pero También Tengo Una Palabra Para Muchos Aquí Dios Me Mostró Que En Primero Corintios 12 Dice Que Dios Armó El Cuerpo De Muchas Piezas Cada Parte Dios Lo Armó Y Usa Ese Ejemplo Para Compararlo Con El Cuerpo De Cristo Que Somos Cada Uno Son Únicos Es Como Armar Un Rompecabezas Cada Pieza Es Único ¿Verdad? Solo Uno Único Pero Cuando Se Arman Rompecabezas Cada Pieza Tiene Su Lugar Y Siento Que Para Algunos Aquí Si no Muchos Se Han Sentido Por La Temporada Aislados Como Esa Pieza De Rompecabezas Pero No Seguro Donde Se Comoda Y Dios Está Aquí Invitando A Todos Tienen Su Propósito Como Únicos Tienen Son Únicos No Hay Otro Igual Que Tú ¿Verdad? Pero Cada Uno Unidos Formamos Un Retrato Del Cuerpo De Cristo Y Para Algunos Que Han Estado Aislado Aún Los Que Están En Línea Que No Han Encontrado Su Lugar Yo Les Invito Porque Ese Retrato Le Falta Piezas Le Falta Piezas Importantes Y Dios Les Para Que Dios Arma Ese Rompecabezas Entonces Los Invito Para Algunos Puede Ser Un Grupo Un Hogar Para Otro Puede Ser Simplemente Llamar Un Amigo Y Animar Pero Les Invito Que Forman Parte Del Cuerpo De Cristo Amén Amén Gracias Señor Que Hermosas Palabras Que Hemos Recibido Y Yo Quisiera Invitar Hoy Si Estás Aquí Y Escuchas Que Hablamos De Este Jesús Y De Este Dios Y Tú No Lo Conoces Y No Tienes Una Relación Con Él Yo Te Quiero Invitar Que No Dejes Este Lugar Sin Con 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 Jesús Es Lo Más Hermoso Que Le Puede Pasar A Alguien Él Es El Salvador De Nuestra Alma Él Es El Que Nos Perdona Nuestro Pecado Él Es El Que Trae Un Nuevo Futuro Así Que Vamos A Tener Un Momento Después De La Canción En Donde Vamos A Dar Oportunidad Para Que Puedan Pasar Y Para Que Podamos Orar Pero Ahora Vamos A cantar Esta Canción Junta Si Nos Podemos Poner Todos De Pie Y Agradecerle Al Señor Por Lo Que Ha Hecho Y Vamos A Dar Oportunidad Para Orar Amén Amén Queremos Queremos Seguir Declarando Que Dios Es Poderoso Cuanto Levanta Tus Manos Y Dicen Señor Gracias Por Cada Palabra Que Tú Has Derramado Sobre Nuestra Vida Señor Tú Eres Rey Cordero Santo Y Poderoso Poderoso Dios Grande Y Fiel Tú Eres Rey Cordero Santo Poderoso Poderoso Dios Grande Y Fiel Tú Eres Rey Poderoso Santo Y Poderoso Poderoso Dios Grande Y Fiel Tú Eres Rey Cordero Santo Y Poderoso Poderoso Dios Y Declaramos Que Tú Eres Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios, honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es, poderoso Dios. Poderoso Dios, honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es, poderoso Dios. Poderoso Dios, honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es, poderoso Dios. Poderoso Dios, honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es, poderoso Dios. Poderoso Dios, honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es, poderoso Dios. Poderoso Dios, honra y autoridad, la gloria tuya es, poder y autoridad, la gloria tuya es, poder y autoridad, la gloria tuya es, poderoso Dios. Poderoso Dios, honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es, poderoso Dios. Poderoso Dios, honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es, poderoso Dios. Poderoso Dios, honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es, poderoso Dios. Poderoso Dios, honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es, poder y autoridad, la gloria tuya es, poderoso Dios. Poderoso Dios, honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es, poder y autoridad, la gloria tuya es, poderoso Dios. Men, tuya es la gloria tuya es, tuya es la gloria por siempre Jesús, por siempre y para siempre. Otra vez no queremos terminar la noche sin invitarle que tenga este encuentro con Jesús si no le conoces. Voy a pedir a nuestro equipo de altar, a los pastores y al equipo de altar que puedan venir. Y si tienes una oración, cualquier tipo, cualquier cosa que necesites oración queremos orar por ti, queremos orar por ti, queremos presentarte a este Jesús si no lo conoces. Y si tienes cualquier motivo de oración, por cualquier cosa, por tu trabajo, por tu familia, por tu hijo, por lo que sea, que danos ese privilegio de orar por ti en esta noche. Ven, ven por favor acércate, aún mientras yo voy a dar unos anuncios, pero mientras estoy dando los anuncios se pueden ir acercando. Ok, y uno de los anuncios es que nuestra próxima noche de adoración es el 22 de mayo en el campus de Southwick. Ok, así que los esperamos 22 de mayo, lo pone, lo agenda, es un calendario. También les quiero invitar a que después de la reunión, si nos pueden encontrar en Connect Central, es un cartel bien grande, lo va a ver ahí al frente del café, se llama Connect Central. Y ahí vamos a tener nuestros líderes de grupo, nuestros líderes, así se pueda involucrar en la iglesia. Porque sabe que la ovejita cuando está sola, el lobo hace lo que quiere, ¿verdad? Pero vamos a estar juntos, vamos a estar cerca de la iglesia, nadie puede crecer solo, nos necesitamos los unos a los otros. Así que yo le invito, venga, ahí tenemos toda la información. Y por último, amamos a sus hijitos, pero por favor los va a buscar ahora cuando termine la reunión, ¿ok? Muchísimas gracias, vamos a orar una vez más y así podemos terminar la noche. Sigan, siga viniendo, sí, no tenga vergüenza, sigan viniendo si necesito oración. Querido Jesús, muchas gracias, gracias, gracias Señor, gracias, gracias, eres tan hermoso, es tan hermosa tu presencia, es tan hermoso tu pueblo, es tan hermosa tu alabanza. Gracias querido Jesús, que podemos venir a esta casa y disfrutar de tu presencia. Señor, yo te ruego que lo que has hecho esta noche impacte nuestras vidas, impacte nuestras familias, nuestros trabajos, Señor, esta nación. Y donde estemos nosotros, porque tú vas con nosotros, tu presencia, Señor, ese lugar cambia. Así que gracias Señor por lo que has hecho hoy y por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. ¡Gracias!